Están entrando al campo de juego Ezequiel Muñoz, Gonzalo Rodríguez, Cari Milito, Diego Placente, Juan Pablo Sorín, Fernando Gago, Gile González, El Pocho Mabessi, y Lucho firma los suplentes de Boca, todos campeones del mundo y campeones de libertad. Gile González, Raúl Cacini, Conquín, Eber Vanega, Rodríguez Panasio, Martínez, Nico Murillo, y Sebastián Patagliano. Amigos, comenzamos con los titulares que conforman y completan a ambos equipos, uno y uno, la selección argentina y Boca Juniors. Comenzamos con los titulares en Argentina. En el arco, el aplauso para Leo Franco. En el arco de Boca, Oscar Córdoba. Está saliendo con la selección argentina, el aplauso para Fabricio Conochini. En el arco de Boca, Hugo Benjamín Ibarra. En la selección, Diego Placente. Por Boca, Jorge, el patrón del Número. Con la selección argentina, Lucho González. En la defensa de Boca, el Cata Díaz. La selección argentina, la selección argentina en campo también, con el Cuchu Cambiaso. En el mediocampo de Boca, el Chicho Cerna. Gran amigo de Román, señoras y señores de la selección argentina, un aplauso para Pablito de Mar. Por el lado de Boca en el mediocampo, Pablo Yerizma. El aplauso para la selección argentina, campeón del mundo de Qatar, con el Diego Pabriles. La selección argentina, la selección argentina también, con el Conejito Sabiola. En la delante de Boca, tantas alegrías que nos dio, el Chelo de Ibarra. Más amigos de Román, en la selección argentina, campeón del mundo en Qatar. Goles en la Copa América finalísima y la final ante Francia, señoras y señores. Ángel Diego. ¡Viva! 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 En Boca, centro delantero, el Chichi Barija. Selección Argentina, su técnico campeón del mundo, crack de crack, señoras y señores, la bienvenida a la bombonera para el Lionel Escalo. Y de eje a la selección argentina de fútbol, que ahora viva Román, también compasó, veterans, señoras y señores, el técnico de la selección, hoy, del gran Coco. ¡Vamos, Coco! Dirige el Boca campeón de alianzadores y campeón del mundo, el gran Virrey Carlos Larchez. ¡Gracias! Señoras y señores, el capitán, ¿quién viene ahora, no? El 10, el 10 de la selección, el 10 campeón del mundo, el 10 de todos los tiempos, campeón del Qatar y campeón de todo, inhumanable, único y no sé qué más decir, Mico. ¡Se cae la bombonera! Porque llega el momento de presentarlo a él. ¡Vamos juntos, Leo! ¡Tres, dos, uno, con ustedes! ¡Libert Andrés! ¡Mes! ¡Libert Andrés! 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 ¡Libert Andrés a presentar como Román quería, como soñamos todos y como él lo quiere hacer. Le damos la palabra para la presentación especial de Juan Román al cordobés Matías Bársola. Te necesitábamos una más porque el corazón ya no aguantaba de tanto extrañarte. Fuiste el potrero sacándole la pelota al negocio, vos seguimos, reivindicaste al primito. Que le pide al fútbol una oportunidad de sonreír. Vos te pusiste una vez la de boca y no te la sacaste nunca más. Te enfrentaste con los poderosos y fuiste el más tierno con los hinchos del corazón. Hablaste de boca como tu único idioma. Hiciste los goles que el pueblo te pidió como un alarido revolucionario. Vos miraste el escudo y te enamoraste mil veces. Te inspiraste en la doce y lo dejaste todo en cada intento. Fanático, crack, estratega, vicepresidente. Desde donde te tocó siempre fuiste el mismo Román. Ese de la caja de tierra que el negocio no pudo comprar. Es imposible no quererte Román. Acá está tu fiesta. Acá está tu pueblo. Acá está tu hinchada. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que Román sea de boca para toda la vida. ¡F再见! ¡F 했어요! ¡F縣elș! ¡Fевsted! Ahora sí... ¡Se viene él! ¡Gracias, Matías... Todo listo, ¡no hay más palabras! Señoras y señores... El protagonista de la noche... ...el momento de la noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!